Bueno, yo creo que así llega el momento de hacer otro concurso, ¿no? Por el balón, ¿vosotros qué creéis? ¿Hacemos un concurso por el balón, sí o no? ¡Sí! Pero lo que tenéis que decir, el 3, arriba al gallo, ¿vale? 1, 2 y 3 ¡Arriba al gallo! Venga, pues vamos a hacer un caos, ponernos todos por aquí Venga, primero los más pequeños, ¿vale? Lo vamos a hacer como antes La dinámica es la siguiente El primero, que la insufe desde aquí se lleva un balón Y si hay alguien, tenemos algún maliente que capite en el agujero, aquí en el arriba, en el derecho, en el morado Se lleva el clima de los muy difíciles para X2 360 ¿Qué te parece? ¿Estáis contentos? ¿Tú crees que se vas a hacer eso? ¿Tú crees que vas a hacer X2 360? ¿Tú es tu coche? Venga, ¿qué te gusta, vale? Empezamos con los más pequeños, ¿vale? Para que se vean, ponernos los más pequeños, los ponen por aquí Para que tengan más oportunidades y acercad los puestos si queréis Vamos a empezar a salir bien, eso es Vamos a participar con, no te preocupen Lo que sí necesito es que les dejéis Exacto, de repente hay despacio Bueno, ¿estás preparados? ¿Tú crees que vas a hacer en el que en el tacón? ¿Cómo te llaman? Es que es la bomba ¿Tienes novia? No, creo que te has pensado mucho ¿Esto es algo buena? Pues, a la de repente, vamos a empezar a la puerta